Para ir terminando, me gustaría decir que Imperio Argentina nació el 26 de diciembre de 1910. No en 1906, como se lee en muchísimas páginas en internet, porque lo ha escrito uno y luego ya todo el mundo copia de ahí. Además es el libro de familia. En esta exposición se puede ver el libro de familia. Su madre era de monda y su padre era gibrantareño. Ella tenía una voz para cantar todo y todo lo cantaba bien. Era una profesional como ha habido pocas. Antes de hacer el trabajo lo preparaba todo minuciosamente hasta el último detalle. Fijaros que en Alemania cuando le proponen hacer la versión alemana de Carmela de Triana, ella cuenta que se encerró en una isla con un profesor alemán y estuvo dos o tres meses hasta que no habló el alemán perfecto, no salió de allí. Para la Lore Zabaturra, para coger el acento maño, se fue a vivir con las hermanas de Florian Rey, que eran de la Armunia de Doña Gotila, Zaragoza. Y se fue y también estuvo allí y el acento era maño, maño, maño. Era una mujer increíble. Hay una canción que yo le tengo un especial cariño, pues es la primera vez, es la primera canción que le vi cantar. Esa leyenda es al pavo. Qué gran dúo con Miguel Ligero, cómo se complementaba. Hoy comentaba yo en una emisora de radio, Miguel Ligero, para ser un actor nacido en Madrid, los papeles de andaluz los portaban. Es que tenía más gracia que muchos andaluzos. Entonces, el pasado mes de febrero, esperamos en el Teatro de la Dispuntación de Málaga el espectáculo Por Siempre Imperio, que fue todo un éxito. Yo, para ese espectáculo, le pedí a Lola Márquez que junto a su coro montara el tema de Chalequintas al pavo. Y gustó muchísimo. Esta tarde, estar aquí con nosotros, aires de Torremolinos, con Chalequintas al pavo. Vienen acompañados de la pequeña Nayala. ¡Gracias! 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 El pueblo de los siguientes, un militador de Perche, sin cálculo y sin coquina, ¿qué dónde vino a caer? En un moral de marina, y de lo que hay que encontró, fue una pavita fina, campado hacia el amor. En un moral de marina, y de lo que hay que encontró, fue una pavita fina, campado hacia el marina, y de lo que hay que encontró, a su cacanera de clavo, que yo le daré a la pavita, a su cacanera de clavo. La pavita fina, y de lo que hay que encontró, que yo le daré a la pavita, a su cacanera de clavo, que yo le daré a la pavita, a su cacanera de clavo. En todo un silico, un bigote, ojo, que miedo, chavo, que yo le daré a la pavita, a su cacanera de clavo, que yo le daré a la pavita. En todo un silico, un bigote, ojo, que yo le daré a la pavita, a su cacanera de clavo, que yo le daré a la pavita, a su cacanera de clavo. En todo un silico, un bigote, ojo, que yo le daré a la pavita, a su cacanera de clavo, que yo le daré a la pavita, a su cacanera de clavo. En todo un silico, un bigote, ojo, que yo le daré a la pavita. En todo un silico, un bigote, ojo, que yo le daré a la pavita, a su cacanera de clavo, que yo le daré a la pavita, a su cacanera de clavo, que yo le daré a la pavita. En todo un silico, un bigote, ojo, que yo le daré a la pavita, a su cacanera de clavo, que yo le daré a la pavita. En todo un silico, un bigote, ojo, que yo le daré a la pavita, a su cacanera de clavo, que yo le daré a la pavita. En todo un silico, un bigote, ojo, que yo le daré a la pavita. En todo un silico, un bigote, ojo, que yo le daré a la pavita. En todo un silico, un bigote, ojo, que yo le daré a la pavita, a su cacanera de clavo, que yo le daré a la pavita.